Olvidada y escondida en un rincón de la Plaza Liguera, se encuentra esta cruz de madera que recuerda el sacrificio de limeños que se opusieron a la infame ocupación de la ciudad de Lima durante la guerra del pacífico. Ese espacio, conocido antiguamente como Plazuela de la Salud, fue escenario durante la ocupación chilena de un suceso que dejaría su huella hasta el día de hoy. Un frangolerador hizo disparos a dos soldados del ejército chileno que hacían su ronda hiriendo a uno. Rápidamente en el sacamento acantonado cerca hizo su aparición y en una rápida redada capturaron a cinco vecinos. Tras un juicio sumario, estos fueron condenados a ser fusilados al día siguiente en este mismo lugar. Rápidamente se movilizaron los miembros de la colonia francesa en Lima y en una carta dirigida a Patricio Lynch, jefe de la plaza militar y acompañada por la firma de 150 franceses residiendo en la ciudad, pidieron el indulto de estos desafortunados vecinos inocentes. El jefe chileno aceptó indultar a cuatro, pero uno dejó su sangre derramada en ese espacio tras el fusilamiento y el último grito de vive el Perú antes de morir. Esta cruz escondida y olvidada hoy lo recuerdas.